Hola ¿Quieres tomar? Échame lo que tu quieras tomar ¿Algo fuerte o...? Algo fuerte que te ponga a bailar Me lo chino Comenzamos Perfecto Hoy vamos a hacer el Dark Side Pásame el vaso, échamelo Te lo echo ¿Pasa el refresco de cola? Aquí está el refresco de cola ¿Estás preparado? Pásame ¿Cómo te sientes? Al cien Un poquito más Que no te pegue tanto, para que aguantes otro cinco Me late, me late Pásame los caballitos chulos Aquí están los caballitos ¿El Ron? No papa ¿Te gusta el Ron? Es que... sí Es que por alguien me empecé a gustar mucho ¿Y ahorita te sigue gustando? Ya, es lo único ¿Ya qué? ¿Te gustaría decir quién es? Por una de mis mejores amigas ¿Ya sabes el licor? Que lo recomendó nuestro amigo Rodolfo Perfecto Es el corazón vaso Ay, estas sabes Aush 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 Ahora, el licor de melón Ahora el licor de melón Perfecto, papi Mira, lo que vamos a hacer Vamos a agarrar el verde Mira, lo que vamos a hacer Vamos a agarrar el verde Un shot Dejas caer el azul Y el fondo en el vaso A Pues, vamos a darle Dale, siéntelo bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Gaby! Ahí está Que tal? Pues, ya ando bien pedo ¿Lo recomendarías o que? Pues si Chicos, para sus fiestas Para... Tener un calcio Comenzar con sí ¿Qué tal? Dale, esto... Yo soy Paco Yo soy Mike What's up Acompaniendo a Paquito Si necesita reggaeton Sigue bailando Sigue un, yo como mi Fai, Fai Hacerme de aquí para su Vamo a prendernos como baribas Si necesita reggaeton Sigue bailando con mi nubal, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como barival, si necesito reggae con la, sigue bailando con mi nubal, acércate a mi nubal, acércate